Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial y bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Bien, contarles que durante esta semana hemos realizado algunas actividades en el marco del día para la eliminación de las violencias contra las mujeres. Y el día de hoy queremos presentarles esta actividad, hablemos de violencia, comprenderla para erradicarla. Muy bien, antes de iniciar les quiero contar cuál va a ser la dinámica de este espacio. Conforme vayamos avanzando con la charla del día de hoy, ustedes podrán hacernos sus preguntas y comentarios en el espacio de chat que hemos habilitado. Nosotras nos encargaremos de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. De igual forma, si alguna persona desea abrir micrófono y participar, puede levantar la mano en la opción de reacciones y nosotras nos encargaremos también de aperturarle el micrófono. Muy bien, ahora sí para iniciar les quiero presentar a la persona expositora que nos acompaña el día de hoy. Ella es Natalia Alvarado Soto. Natalia es psicóloga y docente de formación. Es docente en la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Estatal a Distancia. También se desempeña como consultora en temáticas de violencia hacia diversas poblaciones y tiene formación en estudios de las violencias desde una perspectiva de género e interseccional. Natalia, es un gusto contar con tu compañía el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Ivania, y a todas las personas de la universidad y sobre todo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Realmente espero que sea un espacio de mucho aprendizaje, que podamos también disfrutar, participar con comentarios, preguntas, siempre van a ser bienvenidos e importantes de conocer. Excelente. Adelante Natalia, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Ivania. Bueno, como bien lo mencionaba Ivania, el día de hoy vamos a tener una pequeña charla que denominamos hablemos de violencia, comprenderla para erradicarla. Y básicamente lo que queremos el día de hoy es poder generar algunas reflexiones importantes en cuanto a lo que es la violencia de género. Y tal vez algunas personas de ustedes se preguntaran, bueno, ¿por qué? Y vamos a partir de que cuando hablamos de violencia de género hay tres pautas de acción que son fundamentales de conocer y no solo conocer, sino también interiorizar para poner en práctica. La primera de ellas es la autosensibilización. Y la autosensibilización parte precisamente de buscar espacios donde podamos informarnos y dar a conocer cuáles son las causas de la violencia, cuáles son los efectos que ésta produce y sobre todo cómo actuar frente a la violencia, precisamente para reducir el nivel de tolerancia y aumentar el nivel de conciencia social. Entonces creo que es bien importante que ustedes estén acá en este espacio porque eso indica un interés importante de autosensibilización con el fin de informarse en cuanto a este tema y poder generar discusiones al respecto. Por otro lado, tenemos también lo que es la autoconciencia y esto implica el poder también reconocer en nuestras propias historias de vida las posibles historias de violencias que hemos atravesado, tanto a nivel personal como en nuestro sistema familiar. Acá es importante también hacer reconocimiento de que todas las personas en algún momento de la vida hemos atravesado violencias, ya sea como víctimas o como victimarios. Y ese nivel de conciencia es lo que nos permite también hacer una transformación social con respecto a este tema. Y finalmente la actuación que implica a partir de esta concientización poder responsabilizarnos ante la violencia de género, tener claridad de que todas y todos tenemos cierta responsabilidad en cuanto a lo que sucede a nivel social. Y que por tanto recibir la información específica en torno al tema nos permite también trabajar, trabajar en ella. No solo desde un campo profesional, porque tal vez no necesariamente nuestro perfil laboral se acopla para trabajar el tema de la violencia, pero sí podemos ser agentes de cambio en los diferentes espacios sociales en los diferentes espacios sociales en los que nos desenvolvemos. Entonces esta charla se enmarca dentro de el 25 de noviembre, que es este viernes próximo, donde nos unimos en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. ¿Y por qué violencias? Acá hago el énfasis, porque es claro que no hay un único tipo de violencia y ahora vamos a trabajar un poquitito en esto. Entonces también me parece muy importante rescatar que el día de hoy estén ustedes acá conectados y conectadas, también como parte de esa información necesaria que necesitamos para conocer qué es lo que se está conmemorando este próximo 25 de noviembre. Entonces para iniciar me gustaría que pudiésemos compartir en este enlace utilizando esta herramienta virtual, qué sabemos de la violencia. Cuando escuchamos la palabra violencia de género, qué se nos viene a la mente. Cualquier palabra, frase va a ser bienvenida. Entonces pueden ver en el chat en este momento. Ahí está el enlace para que puedan ingresar. Vamos a dar unos dos minutitos para que ustedes puedan dar sus respuestas en cuanto a lo que les viene a la mente al pensar en el tema de violencia. Yo voy a compartir un momentito pantalla para ver las respuestas que ustedes están compartiéndonos. Entonces ingresan al chat que está en, al enlace que está en el chat, disculpen. Y si les pide un código, es el código que está ahí en este mismo espacio. Ok, acá podemos ir viendo cuáles son las palabras que ustedes nos van aportando. Vamos a ir dando un minutito más para ver qué otras y bueno para compartirles lo que ustedes indican en cuanto a lo que sabemos de violencia. La palabra que está más grande es la palabra que se ha repetido en varias ocasiones. Entonces el maltrato. Podemos decir que es, o podría ser un sinónimo de lo que es la violencia. Luego ponen que es una acción negativa, un maltrato. Acá hay una palabra que dice neuróticas. Dice acoso, poder. Esa palabra es bien importante. El poder. Imposición y respeto. La violencia se da en un nivel laboral también. Este punto también es bien importante. Todos los estratos sociales. En el sentido de que definitivamente la violencia no discrimina. No hay ningún estrato socioeconómico ni ninguna otra condición. Todos y todas estamos bajo la posibilidad de vivir alguna situación de violencia. Entonces, bueno, a partir de este reconocimiento que ustedes hacen de lo que es la violencia. Me parece muy bien. Muchas gracias a todos y todas por participar. Natalia. Con permiso. Tenemos aquí un comentario de una de las personas que indica que dijo que no le había alcanzado toda la línea. Y dice que la idea que quería rescatar era que si reclamamos, nos dicen neuróticas. Perfecto. Acá lo estoy viendo. Muchas gracias, Liana, por ese comentario. Y en realidad, creo que tenés mucha razón con esto que indicas. Porque precisamente dentro del contexto de la violencia, la mujer debe estar siempre callada ante las diferentes situaciones que se viven. Y es gracias a que alzamos la voz que hemos ido transformando poco a poco la historia de las violencias contra la mujer. Continuamos entonces como para ir conceptualizando un poquitito. Lo que es la violencia. Entonces, ¿por qué hablar de violencia? ¿Por qué particularmente en esta semana, pero igual a lo largo del año, se habilitan espacios para conversar sobre este tema? Porque debemos partir de la idea de que cualquier tipo de violencia es una violación a los derechos humanos. De que además, constantemente escuchamos el tema de violencia, a nivel familiar, en una reunión familiar, en un espacio social, comunitario, o incluso en los medios de comunicación. Pero desafortunadamente, las personas poco comprenden lo que engloba una situación de violencia. Entonces, hay muchos mitos, muchas ideas erróneas, muchos estereotipos, cuando se habla de violencia, e incluso se llega a culpabilizar a la víctima, precisamente por este desconocimiento. Como les decía hace un ratito, todas las personas hemos experimentado más o menos algún momento de la vida donde se ha vivido violencia. Las estadísticas expresan además, que esto es bien importante que lo podamos reflexionar, que históricamente las mujeres hemos vivenciado en mayor medida situaciones de violencia. Y con esto no quiero invisibilizar que los hombres también viven violencias, pero precisamente por la cultura en la que estamos inmersos e inmersas, la violencia hacia la mujer ha sido lo que ha predominado históricamente. Otro punto bien importante del por qué seguir hablando de violencia es por qué van en aumento los casos de violencia y los femicidios en nuestro país no acaban. Y un reflejo claro de esto precisamente es cómo durante la pandemia los casos de violencia aumentaron, los femicidios aumentaron también. Precisamente porque hubo todo un contexto y un ambiente a nivel social donde las personas se sentían aún más afectadas psicológicamente. Y lamentablemente en muchas ocasiones la violencia suele ser la salida y el escape ante esto. Por otra parte, es importante hablar de violencia porque necesitamos visibilizar las desigualdades de género y además cuestionar esos estereotipos y prejuicios que con los que hemos crecido gracias a nuestra socialización y que a veces cuando no los cuestionamos nos siguen acompañando a lo largo de la vida. ¿Qué nos revela la historia? Siempre es bien importante poder ver para atrás con el fin de poder comprender por qué nuestra sociedad se ha organizado de esta manera. Y algo muy importante es que los autores mencionan que no existen evidencias conocidas de una sociedad donde la misoginia, que la misoginia refiere al odio hacia la mujer y la violencia sistemática contra la mujer no haya existido. Entonces, a lo largo de la historia, en los diferentes momentos y etapas históricas, la violencia contra la mujer siempre ha sido un tema. Y esto precisamente es además mucho más arraigado en la cultura occidental. Por otra parte, es bien interesante visualizar que la historia ha sido escrita por los hombres y que incluso un momento histórico, que eso por dicha ha cambiado un poco, pero que el concepto de hombre debía incluirnos a nosotras como mujeres. Entonces, se hablaba del hombre como sinónimo de ser humano. Entonces, esto precisamente surge porque al estar la historia escrita por figuras masculinas, evidentemente se minimiza y se invisibiliza todo lo que tenga que ver con la feminidad o con las figuras de las mujeres. Y esto precisamente no tiene otra finalidad más que continuar con esta narrativa social del patriarcado. Y de alguna u otra manera, las mujeres, a pesar de que han tenido hitos históricos bien importantes, se han invisibilizado o han estado ausentes en las fuentes históricas también. Por otra parte, es interesante visualizar que cuando se revisan documentos históricos de momentos fundamentales a lo largo de la historia, las mujeres aparecen siempre asociadas a un rol específico como madres, como esposas, como amantes, como hechiceras, bellas, pero nunca como de un papel protagónico. Siempre desde este rol secundario y muy asociado al tema de cuido. Entonces, vean ustedes acá también cómo a lo largo de la historia, de alguna u otra manera, se nos ha asignado también ciertos roles que se han venido manteniendo históricamente. Por otro lado, también es bien importante mencionar el tema del cuerpo de la mujer. Y es porque precisamente el cuerpo de la mujer se ha visibilizado a lo largo de la historia en dos vías. Uno, enfocado en la reproducción. Las mujeres como la posibilidad que tenemos de dar a luz, traer hijos e hijas al mundo. Y por otro lado, enfocados en el placer. Pero ninguna de las dos condiciones con posibilidad de voluntad propia, sino siempre supeditado a lo que el hombre necesite o lo que el hombre quiera. Y finalmente, históricamente también hemos visualizado esta teoría de la superioridad física, que incluso hemos escuchado en muchas ocasiones, y me imagino que ustedes han escuchado, esta teoría del sexo débil versus el sexo fuerte. ¿Quién es el sexo débil? Las mujeres. Y el sexo fuerte refiere al hombre. Y entonces eso tiene mucho sentido también en cuanto a que así se nos visualiza. ¿Verdad? Es una visión de que nosotros estamos siempre supeditados a lo que el hombre necesite o a lo que el hombre quiera. Entonces, estas como pequeñas reseñas de nuestra historia nos permiten también comprender un poco de la hora. Ahora. Algunas estadísticas que es importante que conozcamos. Estas estadísticas son de la Organización Mundial de la Salud del año anterior. Y nos dicen precisamente que un 30% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física o violencia sexual de parte de su pareja o violencia sexual de parte de un tercero. Esto visualicémonos desde mujeres siendo niñas hasta personas adultas. Por otra parte, bien interesante este otro componente y es que la mayor parte de las veces quien asume este rol de persona agresora es la pareja. Hasta un 38% de los asesinatos que se han cometido a nivel mundial son cometidos por la pareja masculina. Y bueno, acá la Organización Mundial de la Salud lo llama asesinatos pero si nos posicionamos desde una perspectiva de género le llamamos femicidios porque son todos esos homicidios que se dan contra la mujer por su condición de ser mujer donde el hombre de alguna manera se aprovecha de esa figura, de ese poder y mata a su pareja en este caso o mata a la mujer desde la visión de poder hacer con ella con su cuerpo y con su vida lo que él considere. Por otra parte hablamos también de que en todo el mundo casi un tercio de las mujeres entre 15 y 49 años han estado en una relación donde informan haber vivido algún tipo de violencia en este caso física y o sexual y me atrevo a decir también que violencia psicológica porque casi siempre va muy de la mano cuando hay episodios de violencia física. Por otro lado un dato alarmante es también que 15 millones de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas. Y finalmente que ese es un dato bien alarmante porque entonces también nos refiere a que los números antes dichos pueden ser todavía más elevados y es que menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Entonces ¿qué es lo que pasa? Muchas de las situaciones se viven en silencio y ese silencio ¿por qué? Porque el decir soy víctima de violencia da mucho temor da mucha vergüenza da mucha incertidumbre ¿verdad? No se sabe realmente qué hacer a dónde acudir porque hay todo un estigma social en torno a eso. Entonces creo que estos números también nos deben permitir reflexionar en cuanto a que es muy probable que en nuestros entornos familiares en nuestros entornos laborales sociales hayan personas que estén o hayan experimentado situaciones de violencia y que a veces cuando nosotros nos informamos y conocemos y podemos identificar ciertas señales podemos también ayudar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Natalia tenemos aquí un comentario en función a lo que mencionabas anteriormente y ligado también con las estadísticas dice así este tema se debe emplear desde temprana edad en los lugares más rurales ya que los roles son muy puntuados en que la mujer vamos a ver si me fue aquí el comentario en que la mujer en casa y el hombre en el campo en pleno siglo XXI aún se da y en Costa Rica las estadísticas siempre lo mencionan comentario personal yo desde niña quería irme a vivir a la GAM porque podía estudiar y hacer otras cosas que estar en la casa soy de la zona rural y por eso tenía mal ese precepto de la formación individual Muchas gracias Ari y muchas gracias a Marta que fue quien hizo el comentario que ha acabado de ver y sí muy importante esto que mencionas también porque entra un concepto importante que es el de interseccionalidades y como cuando vamos acumulando más factores de riesgo tenemos más posibilidades de vivir diferentes violencias y esto que usted menciona en cuanto a las zonas rurales donde tal vez hay un menor acceso a información donde hay ideologías tal vez como más estructuradas más tradicionales esos roles se ven todavía como mucho más fortalecidos y la mujer se espera de ella que esté siempre en casa atendiendo a hijos e hijas atendiendo a su esposo cocinando lavando y ojalá que no salga a trabajar también fuera de la casa y de lo contrario si trabaja también fuera de la casa trabaja en jornada continua y llega a casa a seguir trabajando entonces son roles que ya podemos ir viendo como se nos han atribuido sin ningún sentido lógico sino simplemente por ser parte de esta cultura en la que hemos crecido muchas gracias por este aporte por otro lado me gustaría comentarles por si alguna persona no lo conoce que existe la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que este es un documento jurídico internacional avalado por nuestra jurisdicción costarricense también donde adquiere una importancia bastante grande en la lucha contra las diferentes formas de discriminación y violencia cometidas contra la mujer entonces se establecen una serie de derechos que son específicos para nuestra realidad cotidiana como mujeres y acá hay una especificidad en cuanto a nuestra vivencia como mujeres como nuestra condición sexual de género y tomando en cuenta también esta historia de desigualdad de poder entre los sexos que hemos tenido a lo largo de la historia entonces si alguna persona le interesa posteriormente puede buscarla se conoce como la CEDAW por su sigla en inglés también donde viene específicamente cada uno de los derechos que como mujeres tenemos y que el Estado nos avala en esa protección entonces también es un elemento importante de indagar ahora me gustaría que pudiésemos ver este video que se llama la sociedad aún no entiende lo que es la violencia de género para contextualizarles un poquito al respecto ella es una educadora social que se especializó en temáticas de violencia precisamente por haber sido víctima de violencia de género durante muchos años de su vida entonces posterior a esto da siempre muchas charlas y sensibilizaciones en torno al tema tomando en cuenta también su experiencia personal entonces la idea es que podamos ver el video y compartir después si quisieran abrir el micrófono después o incluso por el chat las apreciaciones que tienen en torno al video y que les mueve o que les deja entonces les voy a compartir por acá para que podamos verlo de violencia de género desde los 15 a los 19 años a mí me pegaron me quemaron me violaron me dejaron en un descampado me asfixiaron y me insultaron humillaron y yo soy siempre digo que básicamente el ejemplo a no seguir porque yo hice todo lo que no hay que hacer yo nunca me atreví a denunciar en mi familia ese nombre no se volvió a pronunciar yo intenté salir adelante haciendo nuevos amigos y una nueva vida en la que nadie sabía lo que yo había sufrido lo que me había pasado me cambié de ciudad huí pero me di cuenta que no puedes correrlo bastante lejos o sea al final tus fantasmas siempre siempre te persiguen aunque de puertas para afuera había vuelto a estudiar y había vuelto a construir una vida por dentro parecía que seguía estando en ruinas era incapaz de estar conmigo a solas ni siquiera un minuto hubo una época que tenía cinco trabajos diferentes para llegar tan cansada que solo pudiera que solo pudiera desmayarme y cuando yo salí de esa relación era incapaz de decir una canción que me gustase o una película yo no era nadie no era nada es que la gente que cree que vivir la violencia de género es lo más duro y lo más difícil es sobrevivir a ella entonces volver a construir una autoestima y volver a construir una personalidad es muy duro yo os puedo decir como me pegaron palizas y me dejaron en el suelo pero es que eso al día siguiente ya no duele os lo juro que ya no duele lo más difícil lo más difícil lo que más cuesta de sacar de la violencia de género y de superar es cada eres tonta cada no vales para nada cada nunca serás nadie sin mí no tienes a nadie estás sola y te meten el estás sola tan adentro que te lo crees durante muchísimo muchísimo tiempo porque cuando estás dentro de esa relación crees que pierde los nervios crees que en el fondo se arrepiente que no es tan mala persona pues una vez se tiró seis horas llorando en mi ventana y quieres creer a la persona que llora y llora y de rodilla te pide perdón y no a la persona que en un momento dado porque no paras porque no te callas o porque no dejas de hacer planes pierde los nervios el proceso fue muy duro durante casi un año siguió persiguiéndome y amenazándome y estando en cada sitio donde yo iba o sea yo yo me dejé la eso sin terminar en esa relación y cada tonta me resonaba mucho eso fue un sábado 23 de septiembre y yo me acuerdo que ese lunes me fui a una academia para apuntarme a lo que quedara me daba igual que me metí en farmacia que hacía yo en el grado medio de farmacia pero me daba igual pues yo tuve que estudiar con él mirando por la ventana todo el tiempo durante meses y llegaba cada noche deseando que por la noche me diera un derrame cerebral y no me despertara porque vivir así era horrible es que sobrevivir a la violencia de género es horrible entonces decidí que no decidí que si ya que había sobrevivido lo mínimo que me merecía era ser feliz entonces empecé a apuntar a profesionales ayudarme y es cuando descubrí que la mejor la mejor venganza que le puedes hacer a un maltratador es ser feliz porque he dedicado tanto esfuerzo y tanto tiempo a borrarte cada sonrisa de la cara que lo que más puedes hacer es ser feliz cada día de tu vida e intentar que no siga pasando intentar que esta sociedad cambie que la educación cambie y se adapte a ese infierno que está tan oculto dentro de tantas casas el problema de la violencia de género es que en muchas ocasiones la sociedad no entiende lo que es no se lo contamos a nadie no decimos nada y ¿qué pasa? que simplemente conocemos la violencia de género cuando nos toca muy 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 de cerca o es nuestra madre nuestra hija nuestra hermana nuestra mejor amiga o no la conocemos la realidad es que una de cada tres mujeres en este país sufre violencia de género violencia sexual porque el maltratador goza de una impunidad brutal por nuestro silencio porque nosotras nos callamos porque yo sé que si en aquel momento me hubiera plantado y hubiera dicho es esa persona yo estaría muerta entonces juegan con ese silencio que les da una impunidad y un poder absoluto para que os hagáis una idea solo tres de cada diez mujeres aún denuncian cerca del 80% de la violencia de género aún está escondida cuando voy a vuestros institutos y encuentro mil chavales todos tenéis estereotipos todos tenéis prejuicios todos en esta sociedad tenemos interiorizado ese machismo al final la educación es la única baza real de erradicar la violencia de género yo creo que hay dos grandes pilares que es la educación para la que la siguiente generación trabaje y sea de una manera más igualitaria y más justa y la segunda es la formación a profesionales yo soy muy optimista porque creo que que la sociedad ya está exigiendo una respuesta que la educación va a conseguir dar esas herramientas y que esto es el principio del fin de la violencia de género muchísimas gracias por venir a todos bueno desleo si tienen alguna resonancia con respecto al video acá veo que Yesenia dice creo que todo se debe a como nos han creado y ahora hay una guerra de poderes entre el hombre y la mujer y al final me parece se genera violencia entre ambos sexos muchas gracias Yesenia Marta dice he compartido criterios de violencia que se da a la mujer y cuando se escuchan testimonios de que aún hay otras mujeres que son aún más maltratadas y caen en la justificación de que se dice ay no esa chica está mal está más mal que yo a mí solo me dicen groserías eso es gradual y va a continuar excelente muchas gracias Marta muchas gracias Yesenia creo que con respecto al comentario de Yesenia me parece bien importante hacer la acotación de que esos espacios formativos en torno al tema de la violencia no quieren ni implican ¿verdad? poner esta guerra precisamente entre los sexos sino por el contrario buscar relaciones equitativas igualitarias entre hombres y mujeres donde gocemos de las mismas oportunidades y que de alguna manera podamos realmente reconocernos como humanos y no desde esa diferencia que nos distancia por ser hombres mujeres o por reconocernos desde lo masculino o desde lo femenino y con lo que dice Marta es bien importante también hacer alusión que ahorita lo vamos a ver con más detalle a que la violencia siempre va en escalada entonces no es un tema de de poder decir que hay otras personas peores que yo ¿verdad? sino poder reconocer el lugar en el que estamos y buscar las ayudas necesarias independientemente de lo que estemos viviendo violencia psicológica o violencia física violencia es violencia implica una violación a los derechos entonces entonces acá es importante que podamos conceptualizar el concepto de violencia de género y acá vamos a partir del concepto que nos da la ONU donde nos dice que la violencia de género se refiere a todo acto dañino que se dirige contra una persona o grupo de personas en razón de su género es decir se cometen desigualdades abusos de poder en función de que es una mujer no en función de que haya hecho una acción específica sino por ser mujer o por ser hombre ¿verdad? aquí sí es bien importante identificar esto de que hay una diferencia estructural en cuanto al poder basado en el género que coloca a las mujeres y a las niñas en una situación de riesgo mayor frente a sufrir diferentes violencias y acá también me parece bien importante subrayar lo que decía hace un ratito que los hombres y los niños también puede ser blanco de violencia y que también hemos visibilizado y acá es importante en torno al concepto de género que en ocasiones este concepto también se utiliza para describir las violencias contra poblaciones en diversidad sexual entonces lo más importante que surge acá es poder entender que la violencia de género se lleva a cabo simplemente por un odio específico hacia el género sobre el cual se lleva a cabo y en este caso vamos a particularizarlo por todo lo que hemos venido conversando en torno a la violencia contra la mujer entonces ¿por qué se da la violencia basada en género? que es bien importante reflexionar en cuanto a esto precisamente porque sienta sus bases en una sociedad que culturalmente nos ha criado nos ha socializado en una en una distribución desigual de recursos de acceso y de poder entre hombres y mujeres esta ideología precisamente a lo que refiere es que el hombre es superior a la mujer y que además dentro de esta violencia machista se hace un uso de la fuerza pero también un manejo desmedido del poder de forma violenta entonces la violencia machista encuentra una amenaza en todo lo que implique darle visibilidad a la mujer o darle visibilidad incluso a todo lo que se relacione con la feminidad entonces esto es como bien importante de tenerlo claro por otra parte evidenciamos también que la violencia de género es una violencia instrumental cuando hablamos de un instrumento pensemos en alguna herramienta o en algún instrumento específico lo utilizamos para lograr algo entonces de la misma forma debemos visualizar la violencia que se activa con un instrumento para conseguir un fin cumpliendo una función específica que en este caso es el control el poder sobre la mujer entonces no se trata de que cuando por ejemplo un hombre violenta a su pareja es porque ha tenido una respuesta inadecuada de sus emociones porque eso sería justificar la violencia como una situación únicamente personal y acá queremos verlo como una situación sistémica social ¿verdad? que es más amplia que eso entonces no no refiere a un fracaso de los mecanismos de control emocional sino que responde a motivaciones más de carácter ideológico desde donde nos posicionamos al creer que como hombres tenemos esa posibilidad de violentar a la mujer de controlar a la mujer de decirle lo que tiene que hacer de decirle lo que no puede de decirle cómo se tiene que vestir por ejemplo y esto precisamente trasciende el daño causado por la agresión y remite a esos juegos de poder que se llevan a cabo entonces para hacer como una conceptualización así muy rápida la ONU nos habla de que hay seis tipos de violencia que me imagino que algunos de ustedes las han escuchado la violencia económico patrimonial psicológica física sexual emocional y digital entonces voy a explicarles rápidamente a qué refiere cada una de estas violencias más que todo me voy a detener en lo que es la violencia psicológica y su diferencia con la emocional y lo que es la violencia digital porque creo que con el auge de las redes sociales y de todas las tecnologías de la información son violencias en las que estamos también como muy ante un factor de riesgo importante y a veces no lo visibilizamos entonces la violencia económica o patrimonial se da cuando la pareja u otra persona intenta aprovecharse del recurso económico de otra entonces aprovecharse a nivel de cómpreme deme necesito de una forma desmedida donde se ejerce un control también sobre los recursos financieros de la persona o se cambian los bienes de propietario eso también refiere a violencia económica o patrimonial o cuando se da la destrucción de bienes que son importantes para una como persona por otro lado está la violencia psicológica y esta violencia lo que nos hace es que el victimario ejerce miedo a través de la intimidación entonces amenaza con causarle daño a la persona o causarle daño a otra persona que ya quiere aquí incluyen elementos como las burlas el control los celos porque son elementos que hacen que el victimario considere a esa mujer como de su propiedad y otro punto muy importante acá es que la violencia psicológica implica también forzar a esa persona a aislarse de sus amistades y de su familia entonces es un tema reiterado de no le hable a tal persona no se relacione con tal la va aislando socialmente para tener el control absoluto sobre ella por otro lado tenemos lo que es la violencia emocional que aquí si quiero hacer esa diferenciación lo psicológico entonces va más en función de ese miedo que se ejerce hacia la víctima de esa minimización de ese control control y por el otro lado la violencia emocional va más enfocada en afectar la autoestima de la persona por medio de críticas destructivas por medio de comentarios fuertes digamos que infravaloran las capacidades de la persona y la insultan y esta se ejerce generalmente por medio de lo que es la violencia emocional la violencia el abuso verbal perdón luego tenemos la violencia física que es la que es tal vez más evidente causar golpes patadas pellizcos jalonazos de pelo empujones cosas que son tal vez más evidentes en el cuerpo de la persona por otro lado la violencia sexual que va a implicar el obligar a una persona a participar de cualquier acto sexual sin su consentimiento y acá también incluimos lo que son tocamientos insinuaciones el acoso callejero por ejemplo también y por otro lado que es acá donde me detengo en la violencia digital o la violencia en línea que va a ser cualquier acto de violencia cometido por medio del uso de la tecnología y acá pensemos en uso de redes sociales teléfonos por medio de mensajes de texto videojuegos juegos correos electrónicos y se incluyen principalmente tres tipos el primero es el ciberacoso que este consiste en enviar mensajes intimidatorios o amenazantes a la otra persona generalmente de manera anónima entonces la persona no sabe quién es el destinatario de eso no sabe quién es la persona que remite ese mensaje el sexting que es el envío de mensajes o de fotos que generalmente tienen contenido sexual sin contar con la autorización de la persona destinataria y finalmente el doxing que es cuando se publica información privada o identificativa sobre la víctima con otras personas sin el consentimiento de la misma entonces vemos que por eso hablamos de las violencias porque hay muchos tipos o formas en las que pueden ejercer y por eso es que es tan importante poder identificar todas esas señales que nos indican si alguna persona a nuestro alrededor o incluso nosotras mismas o nosotros mismos estamos siendo víctimas de algún tipo de estas violencias ahora es muy importante tener en cuenta estos elementos la mujer que atraviesa por violencia generalmente dentro de su socialización cree en los mitos acerca de la violencia acepta o ha vivido también en torno a esta idea a esta ideología de la superioridad masculina tiene además interiorizado en su imaginario la cultura patriarcal que la ha socializado también hay algún tipo de dependencia frente a la persona agresora y ahorita vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto y acá es muy importante que las víctimas colaterales llámese hijos hijas o personas que dependan de ella pueden ser también un factor por el cual la persona se mantenga en esa relación de violencia vamos a ver que hay acá por el chat veo que hay dos mensajes y a mi les dice mucha gente dice ¿por qué no se sale de esa violencia? porque el grado es tal que el agresor hace a la mujer culpable y su autoestima está por el suelo por lo que debemos estar anuentes a ayudar a las personas que están en violencia excelente Yamilas muchas gracias ahorita vamos a ver con más detalle esas razones por las cuales las mujeres se les dificulta salir de la violencia y Marta dice la digital es la violencia más actual de hecho es más incrementada en adolescentes por el tema de calzar en X grupo adoptar la modalidad pues sí las personas menores de edad adolescentes de manera más específica están en un alto riesgo de sufrir violencias digitales precisamente porque es un medio de tener contacto social entonces ahora me parece bien importante explicar el ciclo de la violencia alguna de ustedes lo mencionaba en el chat y bueno ¿qué es el ciclo de la violencia? es precisamente este nudo que hace que las mujeres se les dificulte salir de esa relación o de ese vínculo y es una propuesta que hace Leonard Walker donde explica que el ciclo de la violencia se compone de tres pasos la primera es la elaboración de la tensión es decir un episodio una discusión o una situación que va a desencadenar la situación de violencia entonces es lo que está previo a la explosión de violencia que sería el espacio número dos de este ciclo en la explosión de violencia es donde se da la agresión en su máxima expresión ya sea la violencia física por medio de un golpe la violencia psicológica por medio de algún episodio de control de celos desmedidos o incluso el abuso verbal para después pasar a lo que es la reconciliación que esta fase de reconciliación suele ser lo que amarra este ciclo porque entonces el agresor viene con detalles con flores con palabras con promesas de cambio que hacen que la persona vuelva a creer en su palabra vuelva a creer en su arrepentimiento hasta que vuelve a generar otra vez la situación causante de este episodio de violencia entonces vemos que ese ciclo hace que en este momento de reconciliación la mujer entre en una ambivalencia en cuanto a ese poder de cambio y transformación que el hombre en este caso puede generar pero eso es parte del ciclo ¿verdad? es una mentira dentro de toda esta visualización ¿por qué? porque ya sabemos que va a volver a suceder otro episodio de violencia entonces es precisamente en este momento de calma o de reconciliación donde podemos con mucho más fuerza ayudar a la mujer para que logre abrir los ojos frente a ese círculo que está inmerso y acá me voy a detener un momentito en presentarles este elemento que es el violentómetro que fue una propuesta que hizo el INAM precisamente para visualizar lo que alguna de ustedes mencionaba en el chat la violencia siempre va en escalada la violencia siempre va en aumento entonces les invito también a quien esté interesado buscar el violentómetro porque el violentómetro es una herramienta que nos permite ver con mucho detalle cómo esa violencia va en aumento cómo esa violencia empieza por esto que está acá en amarillo con mentiras con celos con culpabilización con humillaciones con humillaciones ridiculizaciones para ir después aumentando hacia golpes jugando manuseos empujones etcétera hasta llegar a la fase roja que es realmente donde hay un riesgo inminente de la vida de esa persona con golpes encierros amenazas de muerte o incluso hasta un femicidio entonces siempre es bien importante poder identificar cómo todas estas situaciones que nos presentan acá en amarillo está en alerta se empiezan a activar las señales y las luces amarillas para poder ir en anaranjado donde es momento de actuar es momento de buscar ayuda con el fin de no llegar a una situación urgente como la que se nos presenta acá ahora para hacer un poquito de énfasis en lo que ahorita Yamilet nos mencionaba en el chat ¿por qué cuesta tanto que una mujer salga de una situación de violencia? es precisamente porque hay un montón de condiciones que hacen que esa mujer esté viviendo en todo un escenario difícil para salir el primero son los miedos el miedo es como la principal emoción para robar sueños para robar metas para robar objetivos en la vida entonces miedo ¿a qué? miedo a la respuesta de su pareja miedo por ejemplo a que la ha amenazado con matarla entonces esa respuesta da mucho temor ¿qué es lo que podría pasar? a no ser entendida a ser culpabilizada a que no se respete la confidencialidad a no ser capaz de iniciar una nueva vida un nuevo proyecto de vida eso da mucho temor a las dificultades económicas ¿verdad? o a las dificultades incluso que se pueden aparecer a nivel judicial o social e incluso a lo que ocurra cuando hay hijos e hijas entonces todos estos miedos que la mujer tiene ¿verdad? en su en su en su historia en su vida que el hombre ha también querido hacerle creer o la persona agresora hace que que la paralice ese miedo por otro lado generalmente se dan violencias psicológicas sumado a la emocional entonces hay una baja autoestima también que genera culpabilización en la mujer se hace mucho la pregunta de ¿qué he hecho yo para que esto sea así? ¿será que si yo hubiese hecho tal cosa o será que si yo no hubiese hecho ¿verdad? cuando nosotros tenemos que tener claro que la víctima nunca es culpable de la situación de violencia que está viviendo la única persona culpable es la persona victimaria que ejerce esas violencias por otro lado otro de los elementos que hace también que la mujer se quede en la relación es la dependencia económica más cuando la mujer está fuera del mercado laboral y no tiene realmente donde vivir no tiene cómo solventar sus necesidades básicas y las de sus hijos prefiere a veces mantenerse en esa relación con el fin de poder al menos cubrir sus necesidades básicas hay una dependencia emocional en muchas ocasiones también ¿verdad? toda esa visión de que necesito de una pareja para ser feliz de que si yo me casé ¿verdad? es para estar con él que mi rol como mujer es cuidar a mi familia que yo para estar completa necesito de una pareja ¿verdad? hay muchas muchas visiones y ideologías referentes al amor romántico que hacen que las mujeres se mantengan en esos espacios mucha vergüenza y humillación por el que dirán tener que decir que es víctima de violencia es algo bien fuerte entonces de alguna medida a veces se trata mejor como de seguir ocultando para no darlo a conocer a la luz el deseo de proteger a la pareja también en algún momento hubo mucho amor hubo mucho cariño hacia esa persona y por el hecho de que se dé violencia no es algo que se rompe de un momento a otro ¿verdad? entonces también aquí hay un deseo de protegerle por el vínculo afectivo que hay o que hubo en algún momento por otra parte también se da una minimización de lo que ocurre porque a veces a la mujer siente que está como en un sueño como que eso que está viviendo no es real entonces trata de decir bueno no es que él tiene mal carácter es que él a veces es como un poco enojón o es que yo también a veces me equivoco mucho busca minimizar esa situación y esto es muy peligroso porque lo que se minimiza se ve de una forma mucho más pequeña de lo que realmente es y la mujer puede estar en un importante peligro en cuanto a eso por otro lado el aislamiento y la falta de apoyo social recordemos lo que veíamos anteriormente de que la violencia psicológica hace que el hombre o la persona victimaria aísle a la mujer entonces tiene generalmente pocas ruedas de apoyo se siente sola entonces salir de una situación de violencia implica siempre una red de apoyo fortalecida por otro lado hay valores y creencias culturales y religiosas que a veces están muy arraigados en la ideología de las personas en cuanto a yo me casé para toda la vida si yo me divorcio voy a estar en pecado por ejemplo o Dios me va a condenar si yo me divorcio entonces tengo que mantenerme con esa cruz que a veces llamo y eso hace también que las mujeres decidan a veces quedarse sufriendo en esas relaciones a cambio digamos de este pacto como más religioso también por el trauma físico y psicológico hace también que se mantengan como muy inmovilizadas ante estas situaciones hay una resistencia a reconocer que lo que están viviendo son son violencias también y por otro lado hay una desesperanza ante la respuesta institucional ¿por qué? porque en muchas ocasiones que si yo van a eleváis o van a un consultorio jurídico o van al hospital y no necesariamente reciben la ayuda que se necesita ¿verdad? entonces también acá es como importante ¿verdad? poner la mirada también en eso en cuanto a a esta respuesta que a nivel institucional hace que en algunas ocasiones se dificulte que la mujer busque ayuda entonces bueno para ir cerrando a partir de todo este contexto que hemos discutido que hemos compartido el día de hoy cuando identificamos que hay una persona que está viviendo violencias llámese nosotros mismos nosotras mismas o alguna persona cercana lo más importante es buscar ayuda ¿verdad? el silencio llega a matar entonces buscar ayuda con alguna persona de confianza a nivel de la familia de la comunidad de los entornos en los que nos desenvolvamos informarnos sobre la realidad de la violencia eso es bien importante porque eso nos da también nos instrumenta de información para saber qué hacer hablar es el primer paso para cambiar esa realidad identificar cuando estamos en una situación de riesgo ya sea nosotras mismas o algún amigo o amigo o familiar con el fin de también instarle a buscar ayuda tener mucha claridad de que el amor es contrario a la violencia y que cuando hay manifestaciones de violencia no se pueden entender como muestras de amor ¿por qué lo digo? porque a veces me cuida me cela porque me cuida o no me deja salir vestida de tal forma porque me cuida entonces hay que darle el nombre a las cosas que tal como son y no podemos en una relación de amor permitir que hayan violencias porque son elementos contrarios y por supuesto que todos y todas debemos estar siempre atentos a nuestros pensamientos a nuestros sentimientos y nuestras acciones con el fin de evitar reproducir situaciones de violencia entonces acá les dejo esta frase de que cambiar la realidad social de las violencias es una responsabilidad de todos y todas todos tenemos algo que aportar para esa transformación social desde lo más pequeño íntimo de nuestra familia por ejemplo hasta espacios sociales mucho más amplios y bueno con esto culminaríamos realmente les agradezco mucho su participación su escucha atenta espero que hayan sido elementos que les funcione para comprender la violencia como bien lo mencionaba el nombre de la charla comprenderla para erradicar y gracias también porque el haber estado conectados y conectados a este espacio nos permite entender que que podemos ser parte del cambio de una manera humana afectiva y efectivo y que este es un tema que nos compete a todos y todas entonces muchas gracias eso sería de mi parte lo que les quería compartir y bueno voy a revisar nada más un momentito si hay algo en el chat que no hayamos visualizado y bueno Patricia menciona buenas tardes una consulta ¿cuáles son los rasgos psicológicos de un agresor? sea profesional o no profesional del gamo fuera de él ok esa segunda parte de la pregunta no la entiendo con respecto a los rasgos psicológicos de una persona agresora se basa mucho en poder visualizar esta ideología en cuanto a cómo me posiciono frente a las mujeres ¿verdad? si trato de generar o no relaciones igualitarias o por el contrario tengo como esta ideología machista patriarcal que hace abuso de poder frente a las mujeres por ejemplo eso creo yo que es como uno de los elementos fundamentales ¿verdad? ¿por qué? porque a veces se habla de que bueno que hay un carácter de por medio pero esos son elementos que si la persona no tiene una ideología machista puede controlar adecuadamente sin tener que agredir a las personas ¿verdad? entonces siempre es como muy importante visualizarlo desde ese lugar desde ese lugar más de su ideología personal y cómo se posiciona ante las otras personas en cuanto a esta posición de poder creo que es uno de los elementos fundamentales ahora Yamilet dice también cuando desde niña viene de un círculo de violencia y busca ese mismo patrón ok eso es un elemento importante que es parte también de la socialización bueno creo que eso sería lo que hay por el momento por el chat si alguna otra persona tiene alguna pregunta o comentario bienvenido también de mi parte les agradezco la participación y la escucha que tengan una muy linda noche le doy la palabra muchas gracias Natalia muchas gracias por compartirnos este tema sabemos que es muy complejo que había muchos puntos que abarcar verdad y es un tema al que podemos continuar conversando así que te agradecemos mucho que nos hayas compartido hoy en este espacio para poder hablar de violencia y las formas en que se manifiesta muchísimas gracias comentarles que en el espacio de chat estamos compartiendo un enlace para que nos puedan hacer o más bien nos puedan compartir sus comentarios acerca de la actividad del día de hoy agradecemos mucho que lo puedan completar no les va a tomar más de cinco minutos y todos sus comentarios son muy importantes para mejorar próximos espacios muy bien continuando quisiéramos hacerle entrega a este certificado a Natalia por el espacio facilitado el día de hoy hablemos de violencia comprenderla para erradicarlo de parte promovido por el proyecto nosotros y firmado por Eugenia Rodríguez-Jugalde nuestra vice-rectora de bienestar estudiantil nuevamente Natalia muchísimas gracias por tu acompañamiento esta noche muchas gracias a la universidad por la invitación realmente encantada de haber estado acá y espero que realmente haya sido el espacio de mucho provecho para todos excelente bien contarles que mañana tenemos otro espacio en el que también nos está acompañando Natalia y vamos a conversar sobre cómo podemos ser agentes de cambio frente a la violencia esta actividad va a ser a las seis de la tarde en el chat les estamos compartiendo el enlace por si no se han inscrito lo puedan hacer va a ser un gusto compartir también con ustedes el día de mañana y bueno finalmente les agradecemos a todos y todas por su participación y puntualidad el día de hoy y nos vemos en próximos espacios que tengan muy buena noche nos vemos en próximos espacios ¡Gracias!